Hoy por la mañana nos levantamos temprano para entrenar, para practicar puntería todos juntos. Esa va a ser nuestra arma, puntería, puntería, puntería. Todos los días estamos practicando puntería noche y mañana, noche y mañana. El equipo se ha visto muy unido. Me ha sorprendido bastante que a pesar de que solo tenemos días conociéndonos, tenemos muy buena conexión. ¡Suscríbete al canal! Norma came to me today to be mentored and it's a great opportunity for me to teach her English because I have the energy, I want everyone to learn English and also I want to learn Spanish and I'm going to make it. Más rápido, faster. Más rápido, faster. Más alto, higher. Más alto, higher. Más alto. Más alto, higher. Más alto, higher. No nos podemos entender mucho pero poco a poco ahí hemos estado intercambiando como frases, palabras donde poco a poco nos vamos entendiendo un poquito más. Just keep your feet down on the ground, don't jump high, jump low, stay low and stay fast. There's a lot of things that I'm learning right now and I'm teaching them to do their best on this course the way that I would do it. I'm going to be domestica with my dad. I owe everything to my mom. I would say to my mom that I love a lot, that I'm sorry if I have failed, and that for so much suffering that happened, my brothers and I have a career. Muchas oportunidades más vendrán para ella y siempre, por Dios, por delante. ¿Qué tal tú y yo? No, me amanecí mejor. Si fuera por mí, yo quiero ya entrenar otra vez y ya jugar hoy. Tranquila, no te desesperes. Va a llegar tu victoria, vas a ver, eres pasajero, vas a estar bien. Yo creo que Hexatlón me está haciendo recordar momentos que hacía tiempo no vivía, recordando el gol de Buffon, que fue un momento que quedó bien grabado en mi carrera futbolística, al igual que el punto de ayer. Cuando meto la última canasta, sentí otra vez ese sentimiento. Estaba todo sangrado, me tocaba y senté sangre, pero no sabía realmente si era una corta, yo pensé que tenía una corta de aquí a aquí. No fue nada grave, nada que nos pueda dejar fuera de la competencia, pero esto yo creo que nos va a hacer más fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!